Esta pintura vista a simple vista es la representación simbólica del alma que Da Vinci ubica dentro del cerebro. Las dos mujeres según explica Cilón de Alejandría son la virtud y el placer, representadas con figuras humanas, que son las dos sensibilidades que conviven con la inteligencia, hombre, en el interior de la mente del ser humano. María representa a la sensibilidad virgen que da a luz a la virtud es cuando la mujer, sensibilidad afina los placeres, abandona a los vicios del cuerpo. El niño Juan Bautista representa a la inteligencia que está recibiendo el bautismo de la divina razón, el Cristo, procedente de Dios, que es el Dios temible y exterminador de todos los pueblos y naciones que conforman los vicios del cuerpo. María no teme a este rostro sino que está orgullosa de que el Señor haya puesto sus ojos en ella para protegerla de los vicios del cuerpo. La razón humana es la espada y la divina palabra que nace cuando la inteligencia se instruye y es la que atraviesa el alma de María y trae la salvación de su pueblo que es el alma virtuosa identificada con el nombre de Israel. Este rostro es el que se dejará ver para derramar su espíritu sobre Israel, el alma humana. Este rostro invisible es la alegoría del Dios y ave que sólo se puede ver con un espejo y su mirada inspira temor en las mentes que por falta de instrucción no comprenden el significado del Dios temible, destructor y exterminador del Antiguo Testamento que protege al alma de los vicios del cuerpo. Este rostro que nadie puede ver y seguir con viva es una alegoría sobre los vicios que deben morir para conocer el verdadero rostro de Dios cuando se convierten en virtudes. A través de esta imagen da Vinci represento el temible rostro de la razón humana, el Dios del Antiguo Testamento, que exterminó a todos los pueblos y naciones, las pasiones del cuerpo, que quisieron seducir al alma de Israel. El niño Juan observa sin temor este rostro temible que la Virgen lleva grabado con orgullo en la memoria del alma tras que el Señor y Rey de Reyes le prometiera borrar a los vicios de la memoria humana, que es la imagen de la cuadrúpeda pasión identificada con el nombre de Amalek tal como se muestra en la pintura de Juan Bautista, la imagen oculta que se forma en el hombro de la Mona Lisa. Este rostro que es invisible al ojo humano surge de colocar el espejo donde está señalando con el dedo la giocoda. El esfumato es la técnica que impide ver la media imagen a simple vista. Estas medias imágenes que se completan con el reflejo de un espejo permitiría entender por qué Giorgio Basari decía que muchos artistas dejaban sus pinturas sin terminar. Gracias. La conexión 99% es LEGAL. Ese para su stumbled update grabado con orden baile de virusaro. Este lego a un glamour. El candido malgrado que es así como el del cielo. El beatenera es el magazine,다가 Run altijd 있� Epic Dee announce que la Observa la imagen oculta de la copa, el santo grial, volcado sobre la mesa en la última cena, este es el mayor secreto de la Eucaristía. Esta y otras pinturas invisibles ocultas en las obras de arte del Vaticano y los museos de Europa pondrían en duda la historiografía y el origen de la humanidad. En el Cenáculo de Milán la mirada del apóstol Santiago el Mayor no está dirigida al apóstol Judás, sino que está dirigida exactamente así a la copa de cristal volcada sobre la mesa entre las manos de Jesús la que solamente se puede ver a través de un espejo. La copa volcada representa exactamente al versículo de Lucas 22, 20, donde se describe el derramamiento de su contenido, símbolo del verdadero ritual que debe practicarse en cada Eucaristía. Tomás hace la señal del dedo indicando la presencia de esta imagen por la cual se sorprende Santiago. ¡Suscríbete al canal! Gavín sí ha representado en la pintura de Juan Bautista que se exhibe en el Museo del Obre la imagen simbólica del hombre bíblico generando con el manierismo, posiciones antinaturales y contorsionadas, las imágenes del pensamiento irracional de la inteligencia humana dentro de la mente tal como se ve al apoyar un espejo en la mitad del cuerpo de Juan. El árbol de la ciencia del bien y del mal mencionado en el Génesis que aparece repentinamente detrás Juan cuando se coloca un espejo está relacionado también con la filosofía del Buda que al igual que en la Biblia según Filón representan simbólicamente a la mente donde se puede ver el nivel de instrucción de la inteligencia de cada ser humano. Mientras los frutos representan a las virtudes de la inteligencia que gobierna correctamente a su sensibilidad, como se ve en el árbol de Buda, el árbol de Juan Bautista representa a la inteligencia de Juan que está desnuda de las virtudes del pensamiento racional que lucha por combatir a los vicios de su propio cuerpo. La mujer que se forma al colocar un espejo sobre la mitad del cuerpo de Juan no es un ser humano femenino según lo explica Filón de Alejandría, sino el nombre simbólico que se le dio en la Biblia a la sensibilidad corporal, la mujer bíblica, que transmite los cinco sentidos a la inteligencia que fue simbólicamente llamada hombre. Gabin se revela en esta pintura que Adán y Eva es la inteligencia y la sensibilidad que forman el alma de Juan Bautista antes de recibir el bautismo de la instrucción que los vestirá con el manto del pensamiento racional en el Nuevo Testamento convertidos en Jesús y el discípulo amado. El dedo de Juan Bautista, símbolo universal de las ideas y los pensamientos, señala el lugar donde se debe colocar el espejo, símbolo de la razón, que le permite tomar conciencia de sus actos. El dedo de Juan Bautista, símbolo universal de las ideas y las ideas y las ideas y las ideas y las ideas. El dedo de Juan Bautista, símbolo universal de las ideas y las ideas y las ideas. El dedo de Juan Bautista, símbolo universal de las ideas y las ideas y las ideas.